La mala relación entre Julián Figueroa y sus hermanos fue el epicentro de la noticia hace un tiempo. La razón detrás de esto, la disputa por los bienes que su padre, Joan Sebastián, había dejado. Debido a este conflicto, los hermanos se alejaron y nunca hubo un perdón de ambas partes. Es por eso que tildan de hipócrita a José Manuel Figueroa por asistir a la casa de Maribel Guardia. La incalculable herencia que dejó Joan Sebastián separa a los hermanos José y Julián Figueroa, quien falleció el pasado domingo. Aunque el pleito estaba muy arraigado, el ahora único varón sobreviviente del poeta del pueblo acudió a dar el pésame a Maribel Guardia, acción que fue duramente criticada en redes. Descarado es poco de los calificativos que recibió José Manuel, pues no conforme con tener encontronazos con su fallecido hermano, hace años atrás insultó a la actriz Maribel Guardia. Después de que hace unos días José Manuel Figueroa declarara que Maribel Guardia, quien había sido pareja sentimental de su padre Joan Sebastián, solo había estado en películas de ficheras. Todo porque no le conviene que Maribel le pelee la herencia que le correspondía a su fallecido hijo, aseguró un medio local. El rey del jaripeo, Joan Sebastián, falleció de cáncer y aunque luchó varios años con la enfermedad, nunca hizo testamento, dejando un grande pleito en la familia y por años Julián Cito terminó separado y amenazando a los puños a su medio hermano mayor, José Manuel. El hijo sobreviviente de Joan Sebastián llegó acompañado de su pareja sentimental Mary Claire a casa de Maribel Guardia, según para despedirse de su hermano, de quien hace poco renegó al decir que solo era su hermanastro y todo por la herencia, faltando a los valores que le inculcó su padre, quien mantenía ese vínculo familiar vivo. Un pleito que vio la luz del día en el 2015 y que no concluyó por la inesperada partida de Julián, aunque ninguna de las dos partes estaba dispuesta a dar su brazo a torcer, El pleito se agudizó más cuando José Manuel aseguró que mientras su madre hace una carrera de lengua, la madre de Julián Cito realizaba cine de ficheras. En ese entonces, Maribel le respondió, diciéndole que también hacía papeles de monja y nunca fue una de ellas. Todo empezó luego de que Julián Cito usara algunos de los sacos que pertenecían a su padre y por la venta de caballos que fueron propiedad del rey del jaripeo. Según José Manuel, el dinero de esa venta se utilizó para la manutención de los ranchos, ya que eran muchos. Fueron ocho años de disputa legal entre hermanos y como no lograron colocarse de acuerdo, todavía sigue sin definirse qué propiedad le pertenece a quién. Claro que ahora con la partida de Julián Figueroa, Maribel Guardia o su viuda serán las candidatas a recibir esa herencia. El interés tiene pie, le dicen a José Manuel, ya que sorprendió a todos al presentarse en la casa de Maribel Guardia para despedirse de su hermano sin ningún remordimiento de conciencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que José Manuel actuó de buena fe o estaba siendo hipócrita? Respóndenos en los comentarios. Y bueno, en otros temas, con la partida de Julián Figueroa, se revive la leyenda acerca de una maldición que acecha a la familia desde antes de que partiera Joan Sebastián. ¿Mito o realidad? En el siguiente video te lo aclaramos. ¡Suscríbete al canal!